Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con autoridades municipales y estatales del Estado de Hidalgo, el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal y el Municipio de Mineral de la Reforma, les damos la más cordial bienvenida a nuestro taller Municipios en Acción, Estrategias y Herramientas para la Gestión de Fondos y el Financiamiento Municipal, en esta primera sesión denominada Desarrollo Social y Proyectos Municipales, la cual tiene como objetivo brindar las herramientas y conocimientos prácticos para que los municipios se identifiquen y gestionen fondos y fuentes de financiamiento para sus proyectos en materia de desarrollo social. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad toda la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación o planeando durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Y bien, a nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otro lado, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización aquí en el INAFED. Por parte del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, damos la más cordial bienvenida al licenciado Abencerón San Nicolás, director general del Instituto y del Municipio Mineral de la Reforma. Saludamos con gusto a la doctora Shadia Martínez Lozada, presidenta del sistema DIF, y a la maestra Kenia Montiel Pimentel, secretaria de Desarrollo Humano y Social. Bienvenidas. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, primera instancia. Adelante, licenciado. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? La verdad es que es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Es un gusto por varias razones, porque agradecemos que se hagan un espacio en sus agendas, porque tenemos un tema de lo más relevante y que ha sido fruto de un trabajo interinstitucional e intergubernamental. Como comentaba mi compañera Yojaira, pues aquí la suma de voluntades federales, estatales y municipales ha cuajado en este taller Municipios en Acción, estrategias y herramientas para la gestión de fondos y el financiamiento municipal. Y déjenme decirles, amigos, amigos, que nació una inquietud que recogimos en los foros de Lina Fiat en los diálogos virtuales, de la mano de la doctora Kenia Montiel Pimentel, Secretaria de Desarrollo Humano Social del Municipio de Minerales de la Reforma, porque decíamos que, pues, esta situación de la escasez de recursos es una constante entre las autoridades, no solo locales, sino en general. Y que, bueno, pues, algo teníamos que hacer al respecto, ¿no? Y entonces, para tratar de responder a esa inquietud, es que surgió este taller. Es un taller integrado por cuatro sesiones. El día de hoy, la primera de ellas con el tema de desarrollo social y proyectos municipales. Y por esa razón es que apreciamos que nos estén acompañando, apreciamos esta iniciativa y esta colaboración, tanto del Instituto Hidalguense de Desarrollo Municipal, cuyo director general, el señor Abel Cerón San Nicolás, pues, ha compartido esta iniciativa y esta convocatoria con los municipios del Estado, cosa que apreciamos el licenciado Miguel. Y, por supuesto, pues, a todas las autoridades del municipio de Mineral de la Reforma, enviamos un saludo muy cordial al licenciado Israel Félix Soto, presidente municipal de Mineral de la Reforma, y en cuya representación tendremos el honor de contar con un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Shadia Martínez Lozada, presidenta del sistema DIF del mismo municipio, a quien también damos la más cordial las bienvenidas, doctora Martínez, bienvenida. Y, pues, ese es un gran tema, amigos, amigos, siempre es importante hablar de dos aspectos fundamentales. Lo que tiene que ver con el papel del municipio o el papel del gobierno municipal, estatal y federal, en términos de desarrollo social, que es como uno de nuestras grandes aspiraciones a mejorar las condiciones de vida de nuestra población, y luego los mecanismos, los recursos para hacer posible esto. Entonces, estos dos aspectos, un enfoque de desarrollo social y un tema que tiene que ver con la gestión de fondos y el financiamiento que el municipio puede allegarse para poder concretar proyectos fundamentalmente en el área de desarrollo social, pues, va a ser el gran motivo de este taller, esta primera sesión. Y las siguientes, pues, las vamos a desarrollar de una manera muy ágil, muy rápida también, ágil por la exposición que nos va a brindar la maestra de Kenia Montiel y todo su equipo de trabajo, y rápida porque vamos a tener las cuatro sesiones, tres de ellas en este mismo mes, el 18 de septiembre va a ser la segunda, 26 de septiembre la tercera, y el 6 de octubre la última. Y también le hemos denominado taller porque esperamos que de estas sesiones ustedes cuenten con productos prácticos, cuenten con el conocimiento y la herramienta conceptual que les permita iniciar sus propias gestiones de una manera directa, práctica e inmediata en los aspectos que poco a poco la maestra Kenia Montiel Pimentel nos irá explicando en el curso de esta y de las siguientes sesiones. Por ahí la verdad es que nos da mucho gusto y reiteramos este saludo en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, quien por nuestro conducto les da la más cordial bienvenida y aprecia que se estén uniendo a este trabajo. Y por supuesto, decíamos, pues apreciamos que estemos contando con esta gran colaboración del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, apreciamos que el licenciado Abel Cerón San Nicolás se esté conectando y enseguida nos viene un mensaje institucional. Y posteriormente tendremos el mensaje del doctor Shade Martínez Lozada, presidenta del sistema DIF del Municipio General de la Reforma, en representación del licenciado Israel Félix Soto, presidente municipal del mismo municipio. Pues muchas gracias y vale que sea de una gran utilidad y de un gran interés esta y las siguientes sesiones. Bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y ahora escucharemos el mensaje del licenciado Abel Cerón San Nicolás, director general del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal. Adelante. Buenos días. Buenos días. Nuestro saludo afectuoso, como siempre, para el licenciado Abel Fernández, esperándole saludar personalmente muy pronto. De igual manera para la doctora Shade Martínez Lozada, quien acude en representación del Municipio de Mineral de la Reforma. Para nuestra ponente, Genia Montiel Pimentel, expositora del día de hoy, de un gran calado en la materia que nos va a tratar. Y desde luego, para nuestro querido compañero licenciado Ernesto Rodríguez, director de descentralización del INAFED. De igual forma, saludo a las y los servidores públicos municipales de Hidalgo, que hoy nos acompañan desde la plataforma del INAFED. Porque hoy es importante esta primera sesión del Taller de Desarrollo Social y Proyectos Municipales, en la cual se aborda el tema de estrategias y herramientas para la gestión de fondos y el financiamiento municipal. Es importante señalar que los fondos de desarrollo municipal son facilitadores financieros establecidos a nivel nacional, que canalizan recursos en forma de préstamos o donaciones, y en algunos casos financiamiento combinado. Pueden tomar la forma de bancos y de comisos y otras entidades. Estos fondos han sido ampliamente utilizados en muchos países y en otras economías emergentes, así como en estados y municipios, que han demostrado ser fundamentales para promover la disciplina fiscal y generar capacidades para el desarrollo de proyectos, el repago y los antecedentes crediticios en los gobiernos locales y fomento al desarrollo sostenible y sustentable. Existen al menos tres factores que explican la importancia de los gobiernos locales en el desarrollo sostenible. Déficits en infraestructura y servicios. Muchos países de la región enfrentan déficits en infraestructura y servicios. Crecimiento demográfico y urbanización. El crecimiento demográfico y la urbanización incrementa la demanda de infraestructura. Los gobiernos subnacionales y los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 son esenciales para abordar los objetivos del propio desarrollo global de manera integrada, especialmente en el ámbito de las ciudades sostenibles. Sin duda alguna, el día de hoy daremos un gran paso en el conocimiento para entender la importancia de acceder a fondos y recursos de financiamiento municipal, que sea de gran utilidad a las implementaciones de políticas públicas al servicio de la ciudadanía municipal. Y qué mejor que de manera coordinada entre INAFED e INDEMUN y la municipalidad que representa hoy la doctora Chade y la compañera Kenia Montiel Pimentel sean los factibles para alcanzar los objetivos deseados. Finalmente, desde el distrito de Riego 03 de Tula, Hidalgo, el más grande del continente, con el aprovechamiento de las aguas residuales de la gran megalópolis, les saludamos y enviamos un caluroso y afectuoso saludo a toda la familia INDEMUN y a los municipios del estado y de la república. Enhorabuena. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Abel Cerón San Nicolás, director general del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, y ahora escucharemos el mensaje por parte de la doctora Chade Martínez Lozada, presidenta del sistema DIP del municipio de Mineral de la Reforma. Adelante, doctora, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Primero que nada, quiero dar la bienvenida y agradecer a todas nuestras autoridades, al licenciado Ignacio, al licenciado Ernesto Rodríguez, por supuesto al licenciado Abel Cerón, director del INDEMUN aquí en el estado de Hidalgo, a nuestra maestra Kenia, que para muchos quienes no la conocen, el día de hoy ustedes sabrán que en la maestra Kenia encontrarán una gran aliada para poder llevar recursos, para poder hacer gestiones a las personas que más lo necesitan. Y más que un discurso, yo les quiero dar la bienvenida a los más de 100 municipios que el día de hoy están conectados, porque hay que creer que todos tenemos un objetivo en común, y desgraciadamente a veces son muchas las necesidades y es bien poquito el presupuesto. Yo les quiero platicar de mi experiencia como presidenta del DIF de Mineral de la Reforma, acá en el estado de Hidalgo, somos el municipio que ha crecido, que tiene la mayor crecimiento en explosión demográfica en toda Latinoamérica en estos últimos años, y desgraciadamente llevamos tres años en la administración, llegamos a una administración donde lo que menos nos importaba eran las familias de Mineral de la Reforma. Llegamos a una administración que no tenía el recurso necesario, y creo que muchos de aquí vamos a tener desgraciadamente el mismo problema o lo tenemos, que no hay recurso y son muchas las necesidades. Entonces yo les quiero platicar un poquito de esa experiencia. Yo vengo emanada del tercer sector de la sociedad, que son las organizaciones civiles. Tengo, gracias a todo el trabajo de un equipo, tenemos una fundación, que es la Fundación Tú y Yo Creciendo Juntos, que está específicamente hecha para ayudar a la gente, sobre todo en temas de salud. Cuando llegó al DIF de Mineral de la Reforma, llegamos a un DIF donde no había un solo programa hecho para las familias, y lo peor de todo es que tampoco tenemos presupuesto. Bueno, desgraciadamente, y yo lo platicaba con el presidente municipal, con mi esposo, los DIF somos vistos como un, no tanto como un complemento, la asistencia social es muy amplia, y no somos vistos como una secretaría, por ejemplo, de obras públicas que tiene recurso propio, o que tiene grandes recursos que vienen desde la federación. Entonces tenemos que depender de lo que pueda dar a un ayuntamiento, un cabildo, a un DIF. Entonces, gracias a esa experiencia que tenemos con las fundaciones, con la sociedad civil, con las organizaciones, empezamos a trabajar, y el día de hoy yo los quiero invitar a que formen parte de este taller. No se van a arrepentir, porque gracias a los trabajos que tenemos en Mineral de la Reforma, con la primer biblioteca para gestión de recursos internacionales, hemos logrado hacer grandes cosas. Por ejemplo, este año, en el mes de diciembre, vamos a inaugurar el Instituto Mexicano de Oftalmología, aquí en el municipio de Mineral de la Reforma. Es el hospital más importante en oftalmología en todo México, en aparatos, en especialistas. Tenemos, por ejemplo, gracias a esas gestiones, con esta biblioteca de recursos internacionales, que ya no les voy a platicar tanto de esto, porque lo va a hacer la maestra Kenia, que es experta en la materia, que los va a llevar desde el día uno, desde el inicio, y les va a dar todo el conocimiento para que ustedes como municipios puedan gestionar sus propios recursos y que no dependamos o que solamente estemos estirando el brazo o levantando la mano para poder recibir algún recurso. Tenemos esa gestión, tenemos también la unidad de especialidades médicas aquí en el municipio, donde tenemos a más de 35 médicos voluntarios dando consultas de especialidad de manera gratuita. Y hasta este tercer año de administración se han hecho más de 40 mil consultas de especialidad, un logro que nos gusta cacaraquearlo, como comúnmente se dice, platicarlo, porque ha sido mediante gestión, con médicos voluntarios, hemos podido lograr y llevar apoyo a la gente que más lo necesita. Y como estas acciones se han logrado muchas en el municipio de Mineral de la Reforma, ya se las estaremos compartiendo en este taller para que los municipios, que creo que muchos estamos en el mismo camino, no tenemos el recurso necesario para poder llevar obra pública, que es lo que necesita nuestra gente, hasta sus casas. Entonces, sean parte de este taller, les doy la bienvenida, no se lo pierdan, pregunten todo lo que necesiten preguntar para que no se queden con ni una sola duda para que puedan llevar esa gestión, para que puedan llevar ese recurso a quien más lo necesita. Muchas gracias, bienvenidos, y estamos al tanto y al pendiente de los trabajos que se realicen en este taller. Saludos. Agradecemos mucho el mensaje por parte de la doctora Shadia Martínez Lozada, presidenta del Sistema DIF en el municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo. Y bien, pues ya para comenzar con las ponencias, voy a cederle la palabra primero al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAFED. Y posteriormente continuará la maestra Kenia Montiel Pimentel. Adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias, Joder, y también muchas gracias a las autoridades que nos acompañaron, que nos hicieron el favor de dar ese contexto. Y yo quisiera iniciar de inmediato con el tema para poder aprovechar el tiempo que tenemos. Fíjense, cuando platicábamos esta iniciativa con la maestra Kenia Montiel, pues destacábamos dos aspectos. Esta cuestión, como decía hace un momento, de la situación en la cual los municipios se enfrentan a una escasez de recursos, una escasez permanente. Y, por otro lado, la necesidad de priorizar, la necesidad de identificar aquellos proyectos que son de una gran relevancia y que también aquellos proyectos que son de un interés prioritariamente de carácter social. Es por ello que, cuando estamos platicando en cuanto a la confección de este taller, pensamos que era importante empezar con un contexto. Y este contexto tiene que ver con el tema de desarrollo social. Porque, al final de cuentas, donde nos queremos enfocar es hacia esta veta. Que la metodología y las herramientas que iremos platicando en el taller, ustedes, y con una gran sugerencia, pues las enfoquen justamente hacia la gestión de proyectos que tengan que ver con atender las necesidades y contribuir al desarrollo y al bienestar de la población. Entonces, por esa razón, es que, primero que nada, queremos empezar con este tema de desarrollo social. Y a mí me gustaría empezar haciéndoles una pregunta a todos ustedes que nos pueden contar en el chat del Zoom, o bien, ahorita a través de un mente, que mi compañero Omar va a poner en el chat, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo social? ¿Cuál es la primera palabra, la primera idea, la primera frase que se les viene a la mente? ¿Qué entendemos por desarrollo social? Y esto lo vamos a hacer para tener un piso común. Y en lo que ustedes responden, vamos ya preparando nuestra presentación. Pero, ¿de qué hablamos? ¿Qué entendemos por desarrollo social? ¿Quién guste contestar en la liga, mente que acabamos de poner en el chat? Y quien por alguna razón decida ponerlo directo en el chat, también bienvenido, como Juan Marques, que dice mejorar las condiciones de vida. Muchas gracias, Juan. Sí, perfecto. ¿Y qué condiciones son las que queremos mejorar, Juan? ¿No? Y eso es justamente lo que vamos a empezar a afinar el día de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo social? Si alguien más quiere usar el chat, bienvenido, por supuesto. Si alguien quiere usar el mente, también bienvenido. Y solo en unos segundos para poder iniciar esta conversación, que efectivamente tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, pero no cualquier condición, no cualquier circunstancia, sino, por ejemplo, lo que aquí ya nos están señalando, mejorar el medio ambiente, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Son algunas de las condiciones que nos refería Juan Marques. ¿Poner en primer lugar a las personas? Sí, por supuesto. Aunque aquí vamos a ir precisando, ¿qué significa poner en primer lugar a las personas? La idea es muy valiosa. Vamos a tratar de desmenuzarla. Calidad, acceso a la educación, la calidad, quizás sea calidad de vida, bien y también, perfecto. Estas ideas nos ayudan mucho para ir construyendo este primer concepto, que es fundamental, y qué significa la calidad de vida, qué significa poner en primer lugar a las personas, qué significa mejorar el medio ambiente, y qué significa mejorar las condiciones de vida, que por acá nos ponía nuestro compañero. y también por acá hay otras. Gracias, Marielena, de Contraloría Municipal del Logro Estado de México. El desarrollo social es lograr mejores condiciones para que la sociedad tenga acceso a los servicios básicos. Muchas gracias. Paola Viviana nos dice que hay territorios diversos. Muchas gracias, Paola. Bienvenida, pues, pues, un gran saludo a toda la gente del UNAM. Y no sé si tenemos alguna otra cosa por acá. Infraestructura de calidad es un tema que se está incorporando. Y con estos, si quitas la pantalla mal, les damos las gracias para que podamos continuar. Y entonces esto nos va a permitir justamente arrancar esta sesión. ¿Qué tiene que ver con esas cuestiones? Decíamos, ¿qué tenemos por desarrollo social? Ustedes ya nos han dado una gran pauta. El desarrollo es un proceso y esa es una primera noción importante. No es una ocurrencia, no es una acción aislada, sino mucho menos es un proceso de trabajo en el cual los estados nacionales y sus partes, como los gobiernos estatales, municipales y federal, pues juegan un papel fundamental. Es un proceso que conduce a mejorar las condiciones de vida de toda la población. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, pues ya ustedes mismos nos estaban ayudando a hacer esta definición porque los aspectos fundamentales tienen que ver con salud, educación, nutrición, vivienda, atención a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, aspectos que tienen que ver con la seguridad social, con el empleo, con los salarios y, por supuesto, con el medio ambiente. Y de hecho, uno de estos tres aspectos, economía, sociedad y medio ambiente, pues forman el concepto de desarrollo sostenible. Cuando nosotros estamos trabajando para atender estos tres grandes ámbitos en donde se desenvuelve la vida social, es que podemos hablar de un desarrollo sostenible. Y fíjense, amigos, amigas, cómo también esto implica cuando trabajamos en este proceso para mejorar condiciones, estamos tratando de abatir la reducción de la pobreza y la desigualdad en los ingresos. Y esto, pues, sin duda alguna, tiene que ver con estos... con estos lemas importantes que ustedes pueden ya empezar a prestar en la pantalla. Lemas que tienen que ver, por ejemplo, con un gran compromiso de carácter internacional al cual se ha sumado el Estado mexicano, como es la Agenda 2030 y sus conceptos de no dejar a nadie detrás, no dejar a nadie afuera, significan erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y a la exclusión y reducir las desigualdades y las vulnerabilidades y eso acaban a las personas y a sus derechos. En otras presentaciones hemos hecho justamente que en todo nuestro papel como autoridades públicas de cualquier orden es trabajar por derrumbar estas barreras, por revertir esas condiciones que limitan las capacidades y los derechos de las personas. Y esto es justamente el tema de no dejar a nadie detrás, no dejar a nadie de afuera. Y como pueden ver en esta lámina, pues aquí hay una gran posibilidad metodológica de ir construyendo, de ir articulando, de ir asociando, de ir alineando, es la palabra que quería encontrar, de ir alineando estos grandes compromisos internacionales con nuestro pacto nacional, con los pactos estatales y con los instrumentos locales. Y como pueden apreciar aquí, pues vemos que de este gran compromiso internacional perfectamente podemos alinear nuestro plan nacional de desarrollo, los planes estatales y los planes municipales. Y vean, amigos y amigas, como de hecho nuestro gran pacto nacional, nuestro gran pacto social, que es nuestra Constitución, empieza con un gran simbolismo. Artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas posan de todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y nuestro artículo cuarto habla de este reconocimiento a lo que hoy llamamos ya derechos sociales. De acuerdo con nuestro artículo cuarto constitucional, toda persona tiene derecho a la alimentación, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, un ambiente sano y agua potable. Estas son las condiciones a las cuales ustedes se referían al inicio. Oye, cuando hablábamos entonces de que el desarrollo social significa mejorar las condiciones de vida, esas son las condiciones justamente, amigos y amigas, que hay que mejorar. Las condiciones de alimentación, las condiciones de trabajo, las condiciones de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, de medio ambiente y de agua potable. Y entonces, pues aquí es donde podemos empezar a enfocar nuestros grandes objetivos, los que plasmamos en nuestra Constitución, los que plasmamos en nuestros planes estatales de desarrollo, los que plasmamos en nuestro plan municipal y que luego entonces eso es como nuestra guía de trabajo y que nos va a ir orientando nuestros programas, nuestras estrategias, nuestras acciones cotidianas, nuestros indicadores y nuestras evaluaciones. Y vean entonces cómo todos a nivel, cómo nuestro país, pues hemos construido un gran entramado institucional, un gran entramado administrativo, un gran entramado normativo, como nuestro Plan Nacional de Desarrollo, como la Ley General de Desarrollo Social. Y esta Ley General de Desarrollo Social es muy importante porque implica por lo menos cuatro grandes propósitos. El primero de ellos es contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución. El segundo, definir los principios y lineamientos de la política de desarrollo social. El tercero, establecer un sistema nacional de desarrollo social en el cual estén integrados los gobiernos federal, estatales y municipales. Y cuatro, determinar las competencias de cada uno de nosotros. Entonces vean cómo hay un entramado que es muy importante. Aquí solo vamos a hablar de una manera muy genérica, pero los invitamos a que ustedes lo conozcan porque esto, sin duda alguna, pues nos da una pauta muy importante para entender el papel de las autoridades municipales y el papel de los municipios. Esta es mi última lámina y me quiero detener tres segundos y les quiero pedir que vean ustedes los tres verbos que están en esta pantalla. Porque yo digo y la verdad es que nunca me voy a cansar de decirlo, estos tres verbos son los que le dan sentido a ustedes como autoridades municipales, son los que le dan sentido a lo que llamamos un orden de gobierno. Los gobiernos municipales no son gestores, los gobiernos municipales no son gente que únicamente se dedique a atender trámites. El orden de gobierno municipal adquiere ese sentido de gobierno justamente porque tiene la capacidad de formular una propuesta de trabajo que presentan en su órgano colegiado de gobierno el ayuntamiento y este órgano colegiado de gobierno tiene la capacidad de decidir, de aprobar sobre esta propuesta de trabajo y una vez que deciden sobre esta propuesta de trabajo y la aprueban deciden mandar una instrucción a su brazo técnico que es la administración pública municipal. entonces por eso decía que para mí esto es fundamental los gobiernos municipales se constituyen como tales cuando asumen esta capacidad de formular de aprobar y de instrumentar ¿no? Y esto es muy importante para los efectos que el día de hoy nos ocupan porque entonces dice aquí la lámina y de acuerdo con la ley de desarrollo social los municipios formularán aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo social de acuerdo con aquellos de las entidades federativas y del gobierno federano. ¿Qué queremos que sea nuestro programa de desarrollo municipal? ¿Qué grupos sociales vamos a atender? ¿Cómo los vamos a atender? ¿Hacia dónde vamos a dirigir los escasos recursos que tenemos en nuestro municipio? ¿A la atención de nuestros adultos mayores o a la atención de nuestras mujeres? ¿A la atención de nuestras juventudes o a la atención de las niñas, niños y adolescentes? ¿No? ¿A la atención de la población indígena o a la atención de los grupos en condiciones de vulnerabilidad? Esa decisión es de ustedes y eso es lo que los constituye como un órgano de gobierno y entonces esta lámina por ello yo la quiero resaltar porque resalto que el municipio sí es un orden de gobierno y cuando ustedes aplican de una manera consistente estos tres grandes brevos le dan un sentido a su trabajo y entonces se convierten en sujetos de su propio desarrollo y esto es fundamental para nuestro país de que los 2.459 municipios que forman parte de nuestro país pues asuman estas posibilidades estas facultades y competencias y que entonces esto pues nos va a dar mucha importancia mucho contexto para nuestra siguiente intervención porque entonces lo que decíamos en su momento bueno y ya que entendemos esta noción del desarrollo social ya que dimos algunas líneas sobre el significado de lo que es el orden de gobierno y todo el potencial que tiene este orden de gobierno nosotros esbozamos aquí algunas líneas pero ustedes ya conocen todo esto a plenitud ya hemos trabajado de una manera amplia todo el potencial que signifique el artículo 115 constitucional por ejemplo lo que significa el potencial que los municipios tengan en sus facultades la de ordenar sus territorios y el asadio urbano lo que significa el que los municipios tengan la capacidad de llevar a cabo acciones para generar sus ingresos propios pues todo esto sin duda es un gran potencial que tiene en sus manos grandes facultades para decidir y qué quieren hacer en términos de su propio desarrollo territorial y municipal esa es un poco la idea y también la idea es invitarlos a que enseguida empezaremos a ver ya aspectos muy concretos que se van a ligar con una serie de diálogos virtuales con una serie de conferencias y de materiales que el propio UNAFED pues ya ha puesto a la descripción de todos ustedes y lo último que generamos fue pues toda una exposición acerca de la elaboración de proyectos municipales que sin duda alguna los invitamos ya lo tienen ustedes en sus manos y los invitamos para que también lo tengan en mente al momento de estar escuchando la excelente presentación que a continuación la maestra Kenia Montiel Pimentel Secretaria de Desarrollo Humano y Social de Mineral de la Reforma nos va a presentar muchas gracias por su atención adelante maestra Kenia muchísimas gracias pues muy buenos días a todas y todos primero quiero agradecer a Ernesto él es el culpable de que estemos aquí y este es el resultado de muchas horas previas de preparación porque hemos creado un taller muy dirigido a ustedes los municipios en donde a través de cuatro sesiones van a poder tener su propio proyecto y lo vamos a poder ingresar a una fundación u organismo internacional entonces para dar inicio también agradecer al director general aquí en el estado de Hidalgo al licenciado Abel a quien apreciamos muchísimo le mando un abrazo con mucho cariño y bueno pues a todo el equipo de INAFED saludo también a todos los municipios conectados sé que están Oaxaca Campeche Guerrero Guanajuato estaré por Campeche en próximos días ahí me voy a poner en contacto con ustedes y bueno yo quisiera primero lanzarles una pregunta y es ¿por qué las cosas no están funcionando? ¿por qué no están funcionando en nuestro municipio? ¿por qué no están funcionando en nuestro país? y una de las razones es porque vivimos desenfocados estamos pero no estamos estamos aquí virtualmente pero estamos en el teléfono y estamos pasando los oficios y es un remolino de ideas que nunca aterrizamos yo por eso les quiero invitar a que en este taller puedan enfocarse puedan respirar y dedicar porque ya nada más me quedan 35 minutos dedicar estos 35 minutos a ustedes y a los desafíos que tienen frente a su escritorio de esta forma quiero comentarles que en esta charla durante esta charla ustedes van a poder conocer cómo estamos bajando este financiamiento en mineral de la reforma y no sólo eso sino cómo puedes hacerlo tú desde tu municipio los que ya hemos platicado acerca de este tema sabemos que todo mundo te dice que hay dinero pues es que hay un montón de recursos que puedes bajar pero nadie te dice cómo ni te muestran el camino ni te dan la estrategia ni la ruta yo por eso quiero a manera de una corresponsabilidad pedirles únicamente que nos enfoquemos estos minutos nada más es más esto es pro bono no les vamos a cobrar nada pero sí quisiera que por el bien de sus municipios podamos aportar desde nuestro lugar en este momento y bueno la primera pregunta que les quiero hacer es cómo están el día de hoy cómo está su energía cómo amanecieron si quieren con un emoji no voy a abrir el micrófono porque se nos van a ir los 40 minutos pero sí pueden poner cómo se sienten tristes contentos emocionados todos los los que alcancen las reacciones de los emojis porque generalmente cuando nosotros nos estamos pues compenetrando en temas de capacitación de aprendizaje pues nadie nos pregunta cómo estás no es así tú conéctate y me das una tarjeta de lo que aprendiste Dios te bendiga resuelves el problema pero es muy importante siempre escucharnos y reconocernos cómo estamos así que bueno aquí vamos a ir viendo cómo está su energía muchos contentos amorosos y eso me da muchísimo gusto pues bien vamos a empezar vamos a poner en pantalla algunas ideas estas se las va a compartir Ernesto si quieren tomarle fotos si quieren tomarle nota adelante y al final de la sesión vamos a entrar con las preguntas ¿qué vamos a lograr en esta sesión? quiero decirles que la expectativa es muy grande porque son pues 100 municipios conectados pero le vamos a dar puntual seguimiento a cada uno de ustedes por eso la mayor carga de trabajo es de nosotros pero las ideas y el proyecto que ustedes presenten derivará de ustedes entonces es muy importante que no se pierdan cada minutito cada tip que les vamos a dar ¿qué vamos a ver en esta sesión? estas estrategias o herramientas para la gestión de fondos internacionales que podemos bajar en el municipio la primera pregunta es si es posible alguien lo está haciendo pues la respuesta es sí nosotros lo estamos haciendo en mineral de la reforma y también hay otros municipios que tienen buenas prácticas en este sentido yo les voy a compartir lo que nos está funcionando vamos a iniciar así quiero que escriban si tienen por ahí una hojita una tarjeta o en su celular no en su celular no una hojita quiero que escriban tres problemas que ustedes estén identificando en sus municipios tres desafíos los más importantes puede ser el agua los residuos sólidos la violencia la infraestructura cada uno con sus características sabrán qué poner porque de ahí vamos a desarrollar este primer proyecto pongan tres desafíos sabemos que hay muchos todos los días pero nos vamos a enfocar únicamente en tres si tienen menos de tres está bien no hay ningún problema cuando nosotros como municipio nos planteamos primero en tu escritorio no sé si a ustedes les pase que te preguntas todos los días si le echo ganas si soy muy cumplido muy responsable trato de gestionar ¿por qué esto no avanza? ¿por qué los índices no se están moviendo? ¿por qué los índices muchas veces los tomadores de decisiones no queremos reconocer el problema en esta tendencia de que somos los municipios número uno en todo no reconocemos la gravedad del asunto que estamos viviendo entonces lo primero es que podamos centrarnos y que podamos reconocer los problemas que tenemos o los desafíos en los que nos enfrentamos ¿cómo lo hacemos nosotros? utilizamos todos los días muchas plataformas digitales quiero empezar con una plataforma te las vamos a escribir en el chat yo nada más quiero que ustedes la observen esta plataforma es una plataforma que se llama World O'Meter en inglés se los van a poner en el chat la plataforma World O'Meter es una plataforma gratuita ustedes le ponen en el buscador de cualquier computadora o teléfono World O'Meter y esta plataforma pues es una maravilla porque nos va a ir diciendo la tendencia segundo a segundo estas tendencias nos están marcando en el mundo cómo estamos cambiando ya está la plataforma en el chat ahorita nos vamos a meter y te está diciendo cómo está cambiando el mundo las ciudades y centrarlo hasta nuestros lugares esta plataforma pues es una inversión de empresarios que la crearon y su central está en Estados Unidos y bueno está midiendo todo el tiempo me dicen si ya la ven desde sus pantallas muy bien bueno esta plataforma nos está diciendo segundo a segundo qué está ocurriendo cuántas personas están naciendo cuántas personas están muriendo cuántas personas están muriendo de qué cosa y esta plataforma te va a servir muchísimo para poder saber qué estamos viviendo en el tema que tú has escrito ahorita en la hoja que te pedí tiene algunos datos muy importantes como población tiene datos muy alarmantes de cuánto están invirtiendo los gobiernos en armamento en salud en infraestructura etcétera 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 no me voy a centrar en la plataforma simplemente les quiero enseñar un dato muy importante en la plataforma hay una sección que se llama agua esta plataforma te arroja datos de población mundial de comida de todos los elementos que interfieren en tu vida cotidiana pero hay una sección en donde habla del medio ambiente específicamente del agua te está diciendo cuántas especies están muriendo de qué está muriendo cuánta gente está muriendo de obesidad o de desnutrición en general de malnutrición y bueno creo que va un poco lenta la plataforma pero para que se quede en este primer dato la plataforma Word o Míred está midiendo la tendencia actual para nosotros poder resolver esta primera respuesta de cómo podemos avanzar utilizamos esto que es cómo se está comportando el mundo y una vez que sabemos los datos globales bueno pues nos centramos en lo local me voy a regresar a la presentación y más adelante voy a retomar la plataforma para no retrasarnos bien les decía aquí vamos a aprender a hacer un proyecto social un proyecto tal cual nosotros lo elaboramos todos los días en mineral de la reforma tenemos la biblioteca de financiamiento internacional estamos nosotros en la segunda sesión a poder enseñar el camino cómo tener esta biblioteca en sus municipios pero de nada sirve tener toda la información si no tenemos un diagnóstico y un proyecto para poder ofrecer o para poder ofertar a los donantes entonces como primera idea tenemos que conocer y reconocer el problema nosotros como funcionarios públicos municipales nuestra labor es todos los días decirle al presidente o presidenta municipal no presidente no todos nos aman y nos adoran tenemos pendientes y debemos de marcarles los pendientes porque muchas veces como funcionarios pues por no hacer enojar a nuestros jefes les decimos que todo va bien que todo va perfecto y que todo va avanzando cuando la realidad pues no es a veces así bueno no he conocido un municipio que esté marchando al 100% más que Disneylandia pero bueno ahí es un distrito que recibe muchísimo dinero bien quiero hablarles de las grandes tendencias nosotros estamos trabajando trabajando con financiamiento internacional recibimos donativos de Estados Unidos principalmente de otros países pero principalmente de Estados Unidos nosotros nos enfocamos a algunos temas que hemos descubierto que los donantes se centran y son los que están en su pantalla los grandes donantes están invirtiendo en estos temas salud agua desarrollo sustentable inclusión social e infancia todos los días en el municipio nuestro equipo de procuración trabaja para ingresar proyectos a los grandes donantes pero hemos visto durante la experiencia que las grandes empresas o donantes internacionales tienen este especial interés en invertir en los municipios estos son los temas y más adelante los vamos a desarrollar una vez entonces que en tu hojita has detectado estos tres grandes desafíos seguramente estarán en los temas que te acabo de proyectar muy bien vamos a ir desarrollándolo a manera de plática y dándoles las bases para que lo hagamos por escrito ¿qué te piden los donantes internacionales para invertirte? bueno pues te piden un formulario y todos los formularios son distintos pues porque cada empresa y cada donante es distinto en su naturaleza pero no hay otro formato diferente al que muestro en la pantalla generalmente cuando te piden llegar una solicitud ellos te en una hoja así literalmente te ponen estas preguntas para desarrollar cuando tú ya entonces encontraste el problema que quieres resolver y quieres hacer un proyecto debes de responder estas preguntas ¿qué hacer? ¿qué vas a hacer? y voy a poner un ejemplo muy concreto para basarnos toda la explicación y vamos a hablar el tema de agua que es como un tema común que nos duele a todos los municipios ¿qué hacer? le voy a dar nombre a mi idea le voy a pedir al donante yo quiero abastecer del vital líquido a las familias del municipio de Jopelchen Campeche ¿para qué? para que podamos garantizar el derecho vital del agua a la población de Jopelchen de Campeche ¿a quiénes? los donantes te piden delimitar beneficiarios nosotros tenemos un error en el cálculo de beneficiarios aquí en México pensamos que entre más beneficiarios más impacto tenemos esa es la primer falsedad que hay que destruir lo que debemos hacer siempre es poder es poder buscar alternativas donde este impacto sea sostenible en la población es decir regresando al proyecto yo quiero abastecer de agua a las familias del municipio de Jopelchen Campeche a veces nosotros pedimos a los donantes abastecer de agua a todo el estado de Campeche pero no delimitamos esa es la primer tarea vamos a empezar con las familias con 20 familias del municipio de Campeche la delimitación de los beneficiarios consiste en que vas a tener nombre y apellido de las 20 familias del municipio de Jopelchen y cuánta agua utilizan de manera cotidiana y cuánto necesitas para crear ecotecnias cisternas de ferrocemento para poder abastecer el agua de Jopelchen dónde y cuándo aquí quiero que lo que colegas ustedes lo puedan anotar los proyectos que se viven en México la temporalidad es anual esto deriva pues de que a nosotros nos rige un año fiscal cuando nosotros pedimos financiamiento internacional a Estados Unidos sus proyectos son por lo menos a tres años porque ellos han entendido que la temporalidad y la duración exacta para sacar a las familias de la pobreza o para llevar a cabo un desarrollo social económico etcétera mínimo son tres años es decir aquí los proyectos duran un año entre comillas en lo que lo presentas y te lo aprueban ya son cuatro meses entonces el impacto es bajísimo que tenemos que hacer crear proyectos a mediano plazo que nos arriesguemos a hacer estos proyectos que duren de tres a cinco o diez años nosotros estamos trabajando actualmente con una fundación que se llama Child Fund México que es la oficina central de Child Fund Mundial y nosotros firmamos un convenio con ellos a cinco años y pues se siente muy bonito porque dices cinco años yo no me voy a preocupar en atender a la niñez de cierta población exige muchísimo compromiso pero creo que eso es lo primero que tenemos que hacer ver proyectos a mediano plazo y bueno hablar de etapas y de montos a solicitar vamos a solicitar agua para las veinte familias de Jopeche en Campeche voy a necesitar para el primer año un millón de pesos pero es la primera etapa y voy a hacer en mi cronograma pues primero pláticas con las familias segundo construcción de la ecotecnia saneamiento del agua que ellos utilizan etcétera un proyecto se construye así desde que vamos a comunidad y en el imaginario el cómo las familias van a terminar con ese dinero que le vamos a invertir aquí voy a hablar de algo importantísimo el método el cómo qué técnicas vamos a usar para los gringos bueno de cariño bueno para los estadounidenses el método es todo muchas veces cuando tú contactas con un organismo fundación internacional y quieren ayudar a México y cuando tú les preguntas y cómo me puede ayudar ya acabaste tu tumba con la organización o fundación de Estados Unidos ellos atienden a personas profesionales que tienen una idea desarrollada con un método hay muchos métodos a implementar nosotros en el tema de soberanía alimentaria utilizamos el método de la FAO ONU que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el método no lo tienes que inventar tú Popel Chancampeche sino únicamente ver qué método está funcionando hablo de soberanía alimentaria pero hay muchos métodos hay un método que se está utilizando hoy para la Erradicación de las Violencias que lo tiene perfectamente implementado USAID y que bueno si tú quieres atender un proyecto para atender temas de violencias en cierta comunidad ese método te va a servir perfectamente el método de soberanía alimentaria y de abastecimiento de agua yo le sugiero el método que utiliza FAO y así dependiendo el problema hay que analizar las prácticas que han funcionado y retomar métodos porque entonces si vamos a a partir de cero en la elaboración de un método propio pues nos vamos a llevar la vida es únicamente retomar los métodos ¿con qué? bueno es muy importante también medir el impacto los instrumentos que tú estás utilizando pero eso lo vamos a ver en la última sesión una vez que nosotros podemos observar las preguntas que el donante nos va a preguntar bueno pues ustedes saben y nuestros pilares que atendemos no nada más las naciones sino hasta las esferas municipales pues son agendas que nos van marcando de objetivos de desarrollo sostenible o hay otras agendas también porque habrá quien nos diga bueno pues son inalcanzables es otro tema que en otro momento lo podremos ver pero sí todos los proyectos que nosotros elaboremos deben de tener el enfoque de derechos sociales todo lo que nosotros hacemos en el municipio es atender derechos grandes los derechos humanos que muchas veces cuando nosotros le preguntamos ¿y tú qué haces? bueno pues yo cuido niños no, no cuidas niños estás atendiendo un derecho fundamental un derecho superior de la infancia todos son derechos todos son derechos humanos por aquí estoy viendo hay personas que tienen diseño de metodologías propias y eso es excelente porque tu metodología la puedes elevar a un proyecto a una política pública aquí las metodologías son libres puedes adoptar un método metodología o habrá municipios que me digan yo tengo una metodología propia para el tema educativo cultural etcétera también por supuesto que es válido bien atendiendo a esto quiero comentarles que hay principios transversales para los proyectos sociales yo he tenido la oportunidad de ser de formar parte de diferentes comités de aprobación de proyectos para la obtención de fondos y esta es pues nuestra biblia nosotros evaluamos los proyectos en función de esto qué tanto grado de participación tienes en cada uno de estos elementos y se los voy a describir de forma muy muy general número uno que fomenten la participación social y ahí sí si están presentes lo digo con mucho respeto de verdad a los diferentes municipios hoy el dar despensas no está resolviendo al contrario estamos quitándole esta gran capacidad que tiene la población de salir adelante no está nutriendo generalmente son alimentos empaquetados conozco sí municipios donde están otorgando alimentos saludables canastas de otalizas palomita pero la mayoría en donde se den despensas hay que replantear esos presupuestos los nuevos proyectos o los nuevos modelos sociales que son financiados son aquellos que generan capital social en donde la población se vuelve agente de cambio en su propia comunidad en donde genere esta participación de la misma comunidad y puedan entre todos salir adelante inclusión por supuesto que todos los proyectos que hacemos atienden al respeto de todos los derechos los derechos humanos sociales culturales socioambientales también subrayarlo no hay desarrollo social sin desarrollo medioambiental no podemos concebir un desarrollo económico sin que exista un desarrollo medioambiental eso es muy muy importante que lo podamos saber si nosotros queremos llevar una empresa para dar empleo a Jopelche en Campeche pero vemos que esa empresa se va a llevar el agua de nuestra comunidad no estamos resolviendo la problemática estamos cavando la tumba de generaciones enteras entonces debemos de tener mucho cuidado en pensar qué pedimos qué solicitamos los proyectos por supuesto deben de ser sustentables amigables con el medioambiente y sostenibles en el tiempo en donde cuando tú vas a la comunidad a resolver junto de la mano de la comunidad deben de saber que los proyectos tienen un término es decir cuando tú te enfrentas con estos desafíos y quieres llevar agua al municipio de Jopelchen tú les vas a dar los materiales para que ellos desarrollen la ecotecnia porque esa ecotecnia vamos a hablar de una cisterna de ferrocemento o una mediana obra de agua como una olla de agua presa o represa pues te tocará darlo como municipio pero el cuidado y preservación en el mediano y largo tiempo le tocará a la comunidad muy bien hasta aquí quiero compartirles también el enfoque de género y el enfoque de infancia y lo tengo que decir muy abiertamente nosotros estamos viviendo la combinación de muchas ideologías y cuando te encuentras a solicitar recurso a fundaciones de Estados Unidos hoy nos hemos encontrado por ejemplo con fundaciones que no apoyan la ideología de género y es un debate muy interesante que en otro tiempo podemos hacer pero hay donantes que yo me he encontrado en donde dicen no apoyamos la ideología de género en la primera infancia más si en la juventud o en las juventudes entonces para poder nosotros presentar estos proyectos debemos de ser muy cuidadosos de las realidades de nuestras poblaciones porque a veces puede salir contraproducente ya más adelante hablaré como de algunos ejemplos muy 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 concretos y por el contrario yo me he encontrado fundaciones en donde te otorgan financiamiento para realizar interrupción del embarazo en ciertas poblaciones en algunas comunidades yo estoy en contra totalmente porque segmentar algunas poblaciones se habla de teorías en donde quieren el mejoramiento de algunas razas y bueno ¿por qué les comento esto? porque la ideología de género de infancia todo esto se tiene que abordar con especialistas si tú quieres elaborar un proyecto en favor de las infancias debes de hablarles a los expertos psicólogos psicopedagogos todos los que puedan aportar y enriquecer tu proyecto es súper importante y bueno este principio de atención y prevención de las violencias súper importante también en donde todos los proyectos que vayamos elaborando estas cuatro sesiones van a atender a la prevención de las violencias y concretamente lo que estamos viviendo hoy en las en los núcleos familiares y en las escuelas la violencia escolar que hoy están todos sumados para erradicar pues este gran mal y todo esto que les he comentado es únicamente para lograr como el sueño que todos tenemos y que van a coincidir conmigo desde sus municipios y es lograr comunidades pacíficas todo esto es como un gran collage para poder lograr lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos comunidades pacíficas hemos tenido la gran experiencia de recibir fondos de Estados Unidos de iglesia principalmente de los mormones nosotros recibimos financiamiento de la iglesia de Utah independientemente de la creencia religiosa religiosa que cada uno posee ellos tienen una gran bolsa para atender problemáticas concretas en territorio mexicano y la primer pregunta que me hacen siempre cuando hablo de fondos de Estados Unidos y los municipios me preguntan ¿por qué donan los gringos? ¿por qué donan los de Estados Unidos? ¿son muy buena onda? les digo pues sí pues si fueran mala onda pues no tendrían la delicadeza de buscarte ¿verdad? pero además de esto ellos han entendido muy bien que por cada peso que invierten en México inhibe gradualmente la migración por cada escuela que construyen es un niño menos que va a cruzar el río por cada peso que te invierten en una clínica en salud es una persona menos que va a buscar una alternativa ilegal en Estados Unidos es decir Estados Unidos y el mundo está invirtiendo en México para inhibir la migración y para que cada día podamos alcanzar mejores niveles de vida no hablo de otras ideologías políticas porque es un tema que me apasiona pero es como de cinco horas y no nos da tiempo seguimos entonces nivel de impacto social brevemente se los voy a decir cuando nosotros podamos describir los beneficiarios las 20 familias de Jopelchen tenemos que elaborar los diagnósticos muy puntuales cuántos viven en cada casa cuánto gastan de agua y cuánto necesito para abastecerlos y bueno esto que nosotros planteamos en este proyecto y que lo vamos ya a reflejar a ver cómo lo elaboramos en la cuarta sesión no nada más se queda ahí sino que hay diferentes impactos o niveles de impacto social se puede quedar en un proyecto puede escalar a recibir financiamiento para atender a las familias de Jopelchen o puede también escalar a un tema de incidencia en política pública poder crear el consejo del agua la resistencia que están viviendo las comunidades del sureste en este momento y que puede abonar para poder dignificar los derechos del agua etcétera y por último vamos a hablar de algo muy importante aquí quiero que ustedes se sientan con la tranquilidad porque muchas veces dicen hijo le voy a hacer un proyecto pero cómo empiezo cómo le hago cuál es la vía ¿no? nosotros trabajamos en Mineral de la Reforma con dos grandes brazos uno es el DIF municipal ya escucharon a la doctora Shadia el DIF municipal de Mineral de la Reforma es tiene la calidad de donataria autorizada el DIF recibe recursos de Estados Unidos pero también lo hacemos con las diferentes organizaciones de la sociedad civil en la sesión dos les voy a dar el mapeo de las asociaciones que están en sus municipios o bueno en sus estados para que ustedes tengan los datos exactos y puedan hacer alianza para que juntos podamos bajar estos fondos ¿y cómo hemos recibido estos fondos? número uno lo hacemos para abonar a nuestros planes municipales yo hablo en mi tema desarrollo social todos aquellos proyectos que estamos ingresando todos los días atienden el desarrollo comunitario hay grandes ejemplos que más adelante les voy a dar pero también recibimos recursos para que las organizaciones mejoren sus capacidades y habilidades o los propios DIF la doctora Shagia les dijo un ejemplo muy importante nosotros a través de la gestión y de la búsqueda conocimos al Instituto Mexicano de Oftalmología este Instituto Mexicano de Oftalmología es el más importante y grande en México cuya sede está en Querétaro seguramente lo conocen nosotros fuimos a tocar la puerta porque queríamos que la población de Hidalgo fuera atendida en ese instituto fuimos todos el presidente municipal la doctora los equipos y el director general al ver que el 30% de la población que ellos atendían para operaciones de cataratas miopía ceguera eran de nuestro municipio imagínense el poder decía el director es que yo recibo todos los días de todo México de otros países pero casi el 30% son de Hidalgo ¿qué hicieron? o ¿qué hicimos todos? un proyecto y en próximos días se inaugurará el Instituto Mexicano de Oftalmología aquí en el municipio de Mineral de la Reforma y bueno esto es el resultado de tres cosas de la búsqueda de donantes de tener una estrategia y un diagnóstico certero y por supuesto de la voluntad de los tomadores de decisiones más adelante les vamos a comentar un poquito nuestros ejemplos y por último elijamos un proyecto seguramente conocen ella es la licenciada Bello ella es la que está en pantalla reportera de Televisa y bueno es reportera pero aparte ella es hablante en lenguas y ella la trajimos aquí al municipio a capacitar el lenguaje de señas a la población elegir un proyecto significa entonces y con esto voy a terminar tener diagnósticos claros voy a terminar la primer parte no los voy a dejar así de Dios los bendiga y ahí nos vemos la próxima sesión no ¿qué vamos a hacer? bien vamos ya se acerca el fin de semana a hacer un diagnóstico de nuestros municipios yo voy a hablar de Jopelchen y bueno estoy hablando de Jopelchen porque porque me gusta mucho Jopelchen y porque fue el primer municipio que se me vino a la mente voy a hacer un diagnóstico claro del desafío de uno de los desafíos o problemas que yo puse en mi carjeta muy claro quiero abastecer de agua las 20 familias de Jopelchen porque hasta el momento no ha llegado la red hidráulica hasta allá ¿cómo voy a elaborar mi diagnóstico? les quiero comentar he descrito algunas fuentes estas se las va a compartir Ernesto en sus correos electrónicos para que ustedes se basen en estas fuentes y que no sean como siempre nuestras fuentes de diagnóstico INEGI INEGI pues ellos ni lo conocen los gringos no están habituados a nuestras fuentes mexicanas pero si es muy fácil que tomen la seriedad de nuestro proyecto con algunos organismos internacionales o con algunos contenidos o fuentes de algunos elementos globales por eso puse aquí una serie de listados en donde tú si quieres hablar de infancia pues tus fuentes van a ser UNICEF pero si quieres hablar de prevención de la violencia pues puedes irte a la página de PNUD hay diagnósticos muy certeros o si quieres hablar de desarrollo económico y generación de empleos pues hasta el BID es decir esta es como una gama de posibilidades que si ustedes tienen el tiempo puedan indagar yo siempre les he dicho no es imposible cuando nos dicen ¿por qué? ¿cómo lo hacen en Mineral de la Reforma? claro nada más se dedican a hacer proyectos yo les digo miren se los resumo en 30 segundos soy mamá de un niño de 5 años vivimos en una casa sustentable sin servicios básicos captamos el agua de lluvia producimos nuestros alimentos tenemos huertos invernaderos viveros de la secretaría que yo represento dependen 14 coordinaciones educación cultura deporte salud todo todo de todo ¿cómo le hacemos? con una correcta gestión del tiempo decimos no a lo que nos va a quitar tiempo y energía eso es muy importante delegamos y sobre todo estamos rodeados de equipos que están centrados en lo que queremos lograr focalizados de tal forma que nos damos tiempo entonces para hacer proyectos no es lo único que hacemos eso es súper importante porque dicen ay tú porque pues te dedicas a eso no, no me dedico a eso pero hemos capacitado un grupo de servidores públicos y de servicio social para hacer diagnósticos todos los días si algo le podemos heredar al municipio una vez que ya no estemos aquí como la herencia a nuestros hijos son diagnósticos para que los que lleguen no partan de cero y bueno para que nosotros implementemos también entonces la primera tarea es esta vamos a hacer un diagnóstico muy puntual de un problema que ustedes han elegido y que han plasmado en sus tarjetas con sus hojitas y nada más vamos a avanzar tres cosas el objetivo general ¿qué queremos hacer? dotar de agua a las familias de Jopelchen queremos implementar huertos en en Silao Guanajuato queremos un hospital hostalmológico en Oaxaca no sé cada uno de los municipios tendrá muy puntual su problemática y nada más vamos a avanzar en el objetivo general ¿qué queremos hacer? bueno pues dotar de agua a las familias ¿con quiénes? de la mano de la comunidad todo vamos a quitarnos un poquito esta idea de conquista que vamos nosotros a ir a resolver la problemática más bien vamos de la mano avanzando con nuestros vecinos para abatir tal desafío ¿para qué? viene la misma propia pregunta el objetivo general es atender a la población de Jopelchen para que cuenten con el vital líquido que abastezca a su familia y a la comunidad ¿y a través de qué? a través de la implementación de 20 cisternas de ferrocemento que capten el agua pluvial de dicha población es un ejemplo lo que estoy diciendo es un ejemplo pero cada uno de nosotros lo vamos a desarrollar con nuestra idea y nuestros objetivos específicos ahí le vamos a dejar ¿cuáles son nuestros objetivos específicos? yo siempre les digo porque veo que hay conectados de obras públicas van conectados también o están conectados también de desarrollo social de diferentes oficinas y demás yo siempre les he dicho no lo hagamos solo si queremos trabajar un tema de agua vamos a invitarle un café o un chilmole al de obras públicas vamos a colaborar con educación no lo podemos hacer solo las áreas necesitan especialización y vamos a terminar entonces con los objetivos específicos ¿qué vamos a hacer? los objetivos específicos pues son especificaciones o pasos que van a consolidar nuestro objetivo general ¿cuáles son nuestros objetivos específicos? dotar de agua las 20 familias capacitarlos en el buen uso del vitalíquido tres la construcción juntos de esta ecotecnia cuatro generar un grupo de contraloría social que vigile los recursos estoy poniendo un ejemplo repito y bueno ya que he hablado y hablado y hablado pues les voy a mostrar un formulario real de cómo lo están solicitando en Estados Unidos también se los vamos a compartir para que ustedes se vayan basando pedagógicamente pues no es idóneo o adecuado que estemos más de una hora y media conectados por eso estoy siendo muy específica bien para todos aquellos municipios conectados o DIF municipales quiero presentarles una gran fundación ellos se llaman Fondo Semillas Fondo Semillas es una fundación que está en México pero que tiene sus orígenes en Estados Unidos Fondo Semillas recibe recurso de Estados Unidos y Fondo Semillas por ser una fundación de segundo piso otorga recurso a los colectivos de los municipios por poner un ejemplo Fondo Semillas son los que las que hicieron la iniciativa del trabajo no remunerado en el Congreso de los estados trabajan mucho con los derechos de las mujeres con los derechos sexuales reproductivos etcétera Fondo Semillas lo encuentran así www.fondosemillas.org Fondo Semillas constantemente lanza formularios para que ustedes como municipios de la mano con colectivas o con colectivos presenten un proyecto de ayuda a las mujeres este es un formato este formato que yo les estoy exponiendo aquí y que se los va a compartir Ernesto también pues tiene completamente las preguntas que acabamos de comentar y unas preguntas más que atienden al colectivo es decir yo les decía la mejor manera de trabajar nuestros proyectos es de la mano de colectivos o de asociaciones civiles en México hay más de 43 mil asociaciones civiles Oaxaca por ejemplo Chiapas y Yucatán tienen mayor presencia de asociaciones civiles o colectivos en el centro estamos también muy 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 bien y en el norte tienen un gran pues una gran fortaleza y que es que muchas fundaciones o donantes de Estados Unidos únicamente donan al norte del país ¿qué vamos a hacer? lean este formato lean para ver qué están financiando los financiadores como segunda tarea no escrita es háganse amigos de un colectivo de una organización creo que eso vale la pena en relaciones públicas yo siempre he dicho en las reuniones vete con los que no conoces los que conoces del municipio diario los ves hasta allá te caen gordos hasta dices ay otra vez ya viene Manolito qué podemos hacer detectar estos colectivos y asociaciones existe también un directorio nacional de asociaciones si gustan se los puedo compartir en esta misma sesión y bueno este formato en específico se llena municipio y asociación o colectivo pero hay muchos formatos que únicamente se llenan como municipio o como es solo un ejemplo para que ustedes vean lo teórico porque muchas veces dicen bueno si eso me van a preguntar pero cómo este es solamente un formato de una fundación pero existen 96 mil fundaciones muchísimas y voy a terminar entonces con un trabajo en casa ese sí así como como tipo con Alep tómenle foto el trabajo en casa es el siguiente vamos a construir nuestro diagnóstico yo he platicado con Ernesto y decimos cómo podemos avanzar creo que la única manera que podemos avanzar en el tema de proyectos justo es como un tema escolarizado solamente quien tenga su diagnóstico vamos a poder avanzar en la siguiente sesión porque el producto de esta intervención de capacitación es ayudarles a ingresar su proyecto a una fundación u organismo entonces no les vamos a hacer la tarea digo somos bien buena onda pero no tenemos el tiempo para elaborar los diagnósticos de los municipios pero ustedes sí lo van a poder hacer el trabajo en casa consiste en la construcción de su diagnóstico la comunidad de Jopelchen se encuentra situada en tal tiene tantos habitantes tantas escuelas las familias carecen de agua históricamente no sé lo mismo en Oaxaca lo mismo en Guanajuato lo mismo en Guerrero datos actualizados yo cuando evalúo proyectos y dicen según el Inegi de 1998 y dices yo todavía ni nacía bueno ya había nacido pero el punto es vamos a irnos con datos actualizados historias de caso siempre es importante hablar de un caso mencionen y graben un caso el dato de la señora Carmen que vive en Jopelchen nos quiere decir lo siguiente y la señora Carmen diciendo yo traigo agua a mi casa voy a la pila más cercana es decir hay que documentar historias de caso cifras reales Wikipedia no es una cifra real ni tampoco la web es decir tenemos que extraer los datos de contenidos reales que sean creíbles y bueno palabras elementales palabras con especialistas si vamos a hablar de los derechos de la infancia que sepamos bien los términos que atienden a la niñez si vamos a hablar de soberanía alimentaria pues vamos a aliarnos con los expertos hay muchos tecnológicos que tienen jóvenes muy generosos y muy inteligentes y bueno no puedo hablar concretamente de cada uno de sus desafíos pero la mejor manera es construirlo por supuesto con las universidades hasta aquí vamos a dejar esta primer sesión este trabajo en casa pues tendrán muchos días en elaborarlo si eres de las personas así de los típicos del salón que terminas la presentación y empiezas a hacerlo pues palomita y si llega la próxima sesión y lo quieres hacer 10 minutos antes no nos va a funcionar entonces tómense el tiempo hagan una buena gestión de su agenda dediquen unos minutos tal vez media hora diaria para construir su buen diagnóstico y les quiero por último bueno quiero terminar con un ejemplo que nosotros estamos viviendo en mineral de la reforma para los que preguntan de la diapositiva ahorita la vamos a colocar y también les vamos a compartir todo lo que hoy hablamos pero quiero terminar con este ejemplo ahí están mis datos bueno yo soy Kenia Montiel en redes sociales está mi mismo nombre y siempre estoy también posteando muchas convocatorias en mineral de la reforma nosotros ganamos una convocatoria de la embajada de Nueva Zelanda la embajada de Nueva Zelanda tiene una representación en México por supuesto y nosotros realizamos un diagnóstico de una comunidad que tenemos en mineral de la reforma los que ya estuvieron conectados ya saben este ejemplo pero es importante retomarlo nosotros fuimos a una comunidad que se llama el Belillo en mineral de la reforma son familias principalmente de otros estados que vinieron a sentarse en un cerro y es muy difícil llevarles agua es casi imposible bien hicimos el diagnóstico de estas familias metimos el proyecto a la embajada de Nueva Zelanda y gracias a Dios fue aprobado hoy estas esta comunidad está siendo abastecida por una olla de agua que construimos ahí bastó nueve meses de trabajo desde que diagnosticamos propusimos y nos fueron aprobados estos recursos para la implementación hoy las familias más de 20 familias bueno son más están felices porque vieron pasar muchos gobiernos y no justifico a los gobiernos atender este tipo de demandas son costosísimas costosísimas que con los presupuestos locales nunca podríamos atender y la única manera de llegar es aliarnos con estos donantes internacionales entonces se los comparto para que ustedes hagan la búsqueda también con la embajada de Nueva Zelanda que yo estoy segura ellos podrían apoyar a sus municipios y por último aquí en el chat les voy a dejar mi correo electrónico para que nos podamos rebotar ideas este a través de correo electrónico también las redes sociales el celular no se los dejo porque la verdad ya ni contesto el teléfono porque no me da tiempo pero por correo electrónico si contesto entonces esta información pues se la va a compartir Ernesto yo les agradezco su tiempo porque no es nada fácil estar conectados aparte de todas las cosas que tenemos que hacer y bueno por último yo les invito a seguir a seguir adelante si hay una luz en el camino y se llama método y obtención de recursos internacionales les saludo a cada uno de los municipios espero que haya sido de su utilidad y nos vemos la próxima sesión muchísimas gracias a ambos expositores al licenciado Ernesto Rodríguez Sanz director de descentralización en el INAPED y por supuesto a la maestra Kenia Montiel Pimentel secretaria de desarrollo humano y social del municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo y bien pues antes de continuar voy a cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios adelante licenciado también en aras del tiempo amigas y amigos por supuesto desde INAPED agradecemos toda esta colaboración del gobierno del estado de Hidalgo a través del INDEMU del gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través de la maestra Kenia Montiel y pues desde el propio INAPED estamos sumándonos para hacer un poco más eficaz este tipo de esfuerzos y yo quisiera destacar tres cosas Kenia y cerrar diciendo puntualizando más bien algunas actividades la primera amigos y amigas que nos gustaría que vieran esto como una opción más de dónde hay recursos de cómo podemos financiar las tareas prioritarias a las cuales nos enfrentamos día con día en el gobierno municipal ya en su propia exposición el licenciado Abel explicaba esta naturaleza de fondos hay fondos públicos hay fondos sociales hay fondos internacionales entonces nosotros lo que quisimos al hacer este planteamiento del taller pues presentar una alternativa y a quien le funcione pues están cordialmente invitados la verdad es que nos gustaría que todos vieran esto como una opción estudienla con cuidado la verdad es que nos daría mucho gusto que se sumara a esta iniciativa si es una opción para ustedes bienvenido si ustedes dicen mira yo puedo generar recursos propios con otras estrategias y políticas públicas en nuestro municipio perfecto si alguien dice yo estoy concursando con los fondos públicos que desde el gobierno federal estatal están generándose excelente también si alguien ya tiene un trabajo con organismos internacionales o sociales perfecto aquí la idea se trata básicamente de sumar básicamente de presentar que hay alternativas y a quien esto le funcione la verdad es que nos va a dar mucho gusto explorar junto con ustedes estas posibilidades como explorar la posibilidad que comentaba Kenia ya hay un mecanismo a través del DIF el DIF tiene este carácter de donatario entonces las demás áreas de gobierno municipal pueden sumarse pueden presentar proyectos pueden articularse para armar el proyecto y a través del DIF es como puede salir mucho más rápido mucho más fácil pero igual los invitamos a que ustedes exploren las opciones que tienen en sus municipios si alguien tiene alguna idea alguna propuesta la verdad es que nos va a dar mucho gusto que nos vayan compartiendo tenemos nuestros correos abiertos la forma en que vamos a proceder es que les vamos a enviar la información como siempre a través del registro formate para todos los que se hayan registrado nuestra compañera en la universidad Claudia Cortés coordina todo lo que tiene que ver con el registro en el formate y a toda la gente que se haya registrado les vamos a llegar esta información los materiales que compartió Kenia y les vamos a dar seguimiento porque es un poco el otro ofrecimiento que les queremos hacer son cuatro sesiones las tres primeras vamos vamos a ser bueno ir a Kenia no me estoy metiendo aquí pero básicamente de la mano de la maestra Kenia iremos explicando cómo se hace esto cómo se dan los formularios cómo se hace la gestión los pasos los datos de información y en la cuarta sesión lo que queremos ofrecer es que ahí haremos una un seguimiento muy personalizado para todos aquellos que nos sigan nos vayan acompañando y logren generar este estos formatos son sencillos la verdad tampoco se compliquen no se compliquen la vida hay recursos hay información hay datos incluso los que por acá nos pregunta Ayram Ayram desde la vía desde Facebook que si los datos extraídos pueden ser igual descensos realizados por los municipios sí por supuesto Ayram de hecho hay mucha información que los municipios tienen y que es mucho más actualizada que los censos nacionales internacionales entonces por supuesto la información que ustedes tengan a la mano nos puede permitir sustentar un diagnóstico una propuesta de trabajo y esa propuesta pues la invitación acá fue presentarla con cierta estructura entonces es un poco la forma en que vamos a ir procediendo aquellos que no por alguna razón no se hayan registrado en el formate ya tienen nuestros correos hagan llegar ahí su su interés y pues nosotros los iremos agregando para que sí podamos hacer los participantes de este seguimiento entonces nada más háganos saber por favor a través de de los correos que le hagan llegar ya sea a un servidor o a la maestra kenia o a través del formate en el inap estamos cerrando prácticamente kenia tú querías cerrar con un último comentario sí nada más dos detalles la próxima sesión les vamos a compartir el estatuto de DIF es decir les vamos a dar todo el instrumento son tres hojas de cómo poder insertarlo en los DIF municipales para ser acreedores de esta donataria autorizada y poder bajar fondos eso es importante que sepan les vamos a decir el cómo y a compartir el estatuto para que ustedes si su intención es a través de DIF bajar estos recursos podrán hacerlo les vamos a compartir todo y también les vamos a dar de manera muy puntual la herramienta de la biblioteca digital de financiamiento internacional cómo se usa cómo ingreso etcétera para las personas que nos han estado preguntando entonces nos vemos la próxima sesión 18 de septiembre a las 11 horas la verdad los invitamos ayúdenos acompáñenos hagan su labor quien se atore por favor mándenos un correo con todo gusto nos vamos acompañando en la elaboración de los propios diagnósticos y sobre todo esa parte que cobran un objetivo el objetivo digamos así grande es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población pero eso puede sonar muy genérico como lo atrevesamos agua residuos sólidos salud atención a personas con discapacidad como los ejemplos que puso Kenia en fin todo ello entonces vámonos de la mano y con todo uso nos vamos viendo próximo 18 de septiembre a las 11 horas con la segunda sesión del taller municipios en acción estrategias y herramientas para la gestión de fondos y el financiamiento municipal en nombre de la secretaria de gobernación del INAPED y de nuestro titular les queremos dar las gracias a todos ustedes por haberse conectado amigas y amigos les queremos dar las gracias a la maestra Kenia Montiel Pimentel secretaria de desarrollo humano social del municipio de Mineral de la Reforma al igual que la doctora Shadia Martínez Lozada presidenta del sistema DIV y al iniciador Belzerón Sanícolas director general del Idemun por este acompañamiento institucional en el cual hemos iniciado este taller y por supuesto todo el equipo del INAPED que ha hecho posible esta transmisión muchas gracias que tengan una gran tarde y nos conectamos el próximo 18 de septiembre Kenia muy amable y por supuesto todo el equipo de la maestra Pimentel gracias tengan una excelente tarde saludos a todos morir es 책